¡Tauro! ¡Vamos a ver cómo te va a tratar Diciembre 2021! Pues mis juiciosos y maravillosos Tauros, llegan a Diciembre, si no es que conformes, llegan con la seguridad de que todo va a estar bien, porque creen en su trabajo, creen en su capacidad y tienen mucha confianza en que todo lo que está mal se va a corregir, y saben que tienen toda la razón. Tauro llega a Diciembre concentrado en hacer feliz a su familia, en sacar adelante los problemas que tienen en este momento, que si bien es cierto que algunos me los asustan, pues ninguno de esos problemas son lo suficientemente grandes para hacerlos tener miedo. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, ustedes tienen mucha confianza en sí mismos, y esta confianza es lo que me los va a blindar para que todo salga bien. No va a haber un problema lo suficientemente grande para doblarnos a Tauro, y pues como ya lo dije, si de repente si hay algunos que me los pueden asustar, van a tener soluciones para cualquier problema que se les presente. Una recomendación de la abuela sería que Tauro, después de un año pues tan pesado como fue el 2021, si traten de organizarse unas pequeñas vacaciones dentro de la seguridad. Ya saben a qué me refiero con el asunto del bicho, no podemos estar en lugares donde hay demasiada gente, pero sí podemos optar por alguna cabaña, no sé, algún lugarcito que nos rentemos en una playa, alguna casa que nos preste, algún familiar para que puedan descansar. ¿Por qué? Porque Tauro necesita apagar la mente por lo menos un fin de semana. ¿Para qué? Para que recupere fuerzas y para que se sienta verdaderamente listo para enfrentar cualquier cosa que se venga antes de cerrar este año. El mes en sí va a ser tranquilo, no estamos hablando de un mes que vaya a ser difícil, pero sí necesita descansar, Tauro. Sobre todo los casados. Entonces, en el amor para los casados, pues yo diría que van a tener un mes de diciembre tranquilo, van a estar tiernos, van a estar románticos, van a estar agradables, pero... Ay, bueno, la abuela siempre tiene un pero. Testarudos y tercos. Mucho cuidado con la terquedad, mis angelitos, que no sea el que estén todos tercos, el que me los lleve a tener problemas dentro de su matrimonio. Vamos a ser condescendientes este mes, vamos a escuchar menos, vamos a discutir menos y sobre todo no digas que no antes de escuchar las razones que tienen en casa para hacer alguna cosa de la que tú tal vez no estés muy convencido. Por otro lado, el tema de los gastos. ¿Qué tal si te pones enfrente del espejo y comienzas a ensayar desde ahora el no? No se puede, no podemos gastar vida, que vamos a cuidar el dinerito para ahorrarlo, para comenzar bien el año. Vas a estar tentado a darle gusto a la familia en todo, Tauro. Pero también vamos a ser razonables en el entendido de que a ti te gusta la seguridad. Y cuando no tienes dinero, andas de mal humor, estás preocupado, y si queremos tener una buena relación dentro de casa, pues hay que tratar de cuidar mucho la seguridad. Ponte de acuerdo con tu pareja de cuáles son los gastos que realmente son importantes. Por ejemplo, los gastos de tus hijos dentro de casa, eso sí son de primera necesidad. Los amigos, los parientes, etc. Pues recordemos que en Navidad nosotros premiamos con un regalito a la gente que se portó muy bien. No te pongas a dar regalos a diestra y siniestra. Asegúrate que cada regalo que vayas a dar sea un regalo que está bien pensado, bien planeado y que realmente se lo merece la persona. También tenemos algunos regalos que vas a tener que dar que son aquellos de las personas que te van a regalar a ti y por supuesto que tú también te vas a sentir en el compromiso de regalar. Pero aún en estos, pues estudia muy bien cuánto es lo que puedes gastar. Porque lo que pudiera llevar a tu matrimonio a tener problemas este mes de diciembre son las necesidades económicas. Si planeas bien tus gastos, si discuten tú y tu pareja los gastos que se pueden hacer y los que no se pueden hacer, te prometo que vas a tener un mes lleno de amor, de ternura, de sensualidad. Va a ser un mes donde te vas a entender muy bien con tu pareja. Pero aguas con los gastos, ¿eh? La mayoría de los Tauros definitivamente pues tienen la capacidad de entender muy bien a su pareja. Saben qué es lo que les hace felices, qué les molesta, qué es lo que necesita su pareja. Así que en cuestión de amores para los casados, un mes tranquilo, lleno de comprensión, de sensualidad. Pero eso sí, como ya lo comenté, hay que cuidar el asunto financiero. Bueno, en el amor para los solteros, bueno, mis ángeles, ustedes van a estar con la necesidad de una pareja estable. Alguien que los comprenda, que los apapache, alguien con quien salir. Y muchos de ustedes que no tienen pareja van a estar un poquito tristes porque van a tener que asistir a los eventos sin pareja. No se me preocupen que el 2022 a muchos de ustedes me les trae amores muy interesantes. Y este cierre de año, diciembre, pues pueden conocer personas interesantes, aunque el consejo de la abuela no se me dejen ir por la soledad. Si las personas que están conociendo en este momento no me le llenan las expectativas totalmente, no se me comprometan. Porque para el 2022 vienen personas realmente interesantes. Y si nosotros tenemos libertad, va a ser un poquito mejor. Y luego, si la persona que ustedes están, pues ahorita, invitando a salir o que tienen en mente como pareja se enamora de ustedes, pues lo que va a haber va a ser resentimiento y van a comenzar el año un poquito complicados. Así que mis Tauros, que no se me preocupen por el asunto de la pareja porque viene pronto. Y esos que estén ya saliendo con alguien, si no es la persona que ustedes realmente necesitan, por favor, no digan te amo y no traten de convencer a la persona de que van a llegar a algo más por el contrario. Más vale que vayan viendo la manera de retirarse un poquito si es que no quieren hacer sufrir a esa persona y ustedes tener problemas por cosas que pueden evitarse. Bueno, ¿qué quieren? Ustedes son verdaderos bombones, románticos, agradables, pasionales. Luego, por eso no me los quieren soltar. Entonces, mis ángeles, ya lo saben. No prometemos lo que no podemos dar y vamos a prepararnos para un maravilloso 2022. Así que a cerrarme bien este año con amigas, con amigos, ¿por qué no? Con romances en el entendido de que están saliendo únicamente, pues, a manera de amistades con derechos, pero no se me comprometan. Y sí, tienen toda la razón. Ya va la abuela a dar guerra. Sí, se me pone su cubrebocas y a tener cuidado, mis ángeles. No estamos fuera de peligro y no es buen momento para exponernos a enfermarnos. Vienen las fiestas y el mejor regalo que podemos tener es la salud. Así que a cuidarse mucho. Y hablando de la salud, justamente, este mes, mis ángeles, también a ustedes les sugiero cuidarse de los excesos. Sobre todo del exceso de trabajo. Los signos de tierra, de repente, se me quedan más tiempo trabajando del normal. Vamos a tratar, mis ángelitos, de respetar nuestros horarios de trabajo. Y hay que hacerle mucho caso a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos pide descansar, hay que descansar. Si tenemos la necesidad de comer, hay que comer. Hay que respetar nuestros horarios, mis ángeles. No solamente los de entrada y salida de nuestro trabajo. También los horarios de comida y los horarios para descansar. Es bien importante que mantengan su salud este mes, mis ángeles. Sin salud no tenemos nada. Cuando estamos sanos, podemos trabajar para salir adelante. Podemos pensar tranquilos, con la cabeza fría. Para resolver los problemas, podemos dedicar tiempo de calidad a nuestra familia. Pero cuando estamos enfermos, nada de esto es posible. Así que, por favor, yo sé que te sientes lleno de energía. Yo sé que siempre tienes ganas de trabajar. Pero este mes de diciembre, ¿qué te parece si bajamos un poquito la velocidad? Con esto no digo que vayas a descuidar el tema del trabajo o del dinero. Pero sí que vas a cuidar un poquito más de tu salud. Así es de que ya lo sabes. Si queremos mantenernos bien este mes. Si queremos estar tranquilos, seguir llenos de energía. Y sobre todo, sentirnos seguros. Hay que cuidar la salud. No te me confíes. Y en el tema del dinero, mis angelitos, como ya lo dije, vamos a ensayar la palabra no. Y dar razones, por supuesto, para evitar problemas con la pareja, sobre todo las personas que la tengan. O con la familia, aquellos que viven todavía en casa de mamá o de papá. La seguridad es importante para ti. Y este mes es un mes que es para que descanses, para que estés con tu familia. No para que te llenes de deudas. Así que el consejo para este mes de diciembre, no tomes deuda de ningún tamaño. Ni grande, ni chiquita. Eso de que te ofrezcan cosas, de que lo compras ahora y me lo pagas en marzo o en abril. Ni te me creas, porque si se vienen problemas, vas a pagar mucho más de lo que te estás ahorrando. Cualquier cosa que compres este mes de diciembre debe de estar totalmente pagada. Y no escuchamos a los vendedores de sueños o de ilusiones. El dinero, mis ángeles, no es mágico. Se hace trabajando. Y todos aquellos vendedores de ilusiones que te prometan ganar mucho invirtiendo poco, lo más seguro es que vayan con muy malas intenciones. Así que, por favor, a cuidarse mucho de que no vayas a resultar con un timo antes de finalizar el año. Y, por otro lado, aquellos que ya están listos para hacer compras muy importantes, a leer las letras, chiquitas, mis ángeles, a leer cómo va a estar el asunto de los intereses. Si no entienden algo, que se los expliquen. Y si la persona no les convence, acudan a su abogado a que les expliquen cada cláusula del contrato para que no compren problemas, mis ángeles. Sobre todo aquellos que están a punto de invertir en una casa, en un vehículo, que son compras importantes, vamos a estudiar muy bien esas compras a crédito para no comprar problemas. La sugerencia de la abuela, no se me llenen de deudas, no compren nada a crédito, guarden esas tarjetas, mis ángeles. La felicidad muchas veces no tenemos que comprarla. Y digo muchas veces porque la mayoría de la gente cree que con dinero uno alcanza la felicidad. Y créanme que no hay nada más alejado de la realidad. Las amistades y los afectos no tenemos que comprarlos. La gente que nos ama va a estar a nuestro lado con o sin regalos. Así que bien ahorrativos, mis Tauros, y a cuidar el dinero si queremos un feliz fin de año. Y bueno, en el tema del trabajo, Tauro es muy probable que se siente un poquito desmotivado. No porque el trabajo no le esté ofreciendo los alicientes que necesita, simple y sencillamente porque la rutina ya como que ya me los cansó. Como que de repente sienten que ellos son muy responsables, que le están poniendo todas las ganas y ven a su equipo de trabajo, pues bajón de ánimos, como que no están cumpliendo con todo lo que debieran cumplir. Y eso Tauro me lo puede llevar a una situación algo desesperante, que me los ponga de mal humor, porque a Tauro le molesta mucho que la gente no cumpla con sus responsabilidades. Tauro de verdad hace un gran esfuerzo por cumplir con su trabajo, que ese trabajo esté bien hecho y lo saca de quicio ver que hay personas que van al trabajo únicamente a platicar o a desayunar. Y ahí se les va toda la mañana en el desayuno y la tarde en la plática y no hacen nada. Y esto digamos que Tauro no va a estar muy dispuesto a tolerarlo. El consejo de la abuela, si no te afecta, que no te importe Tauro. Estamos terminando el año, hay que bajar la velocidad. Y yo no digo que no, si estas personas son parte de tu equipo de trabajo, son personas que tú necesitas para poder realizar tu trabajo, ni hablar. Aquí sí, tal vez tengas que hacer una llamada de atención, pero de preferencia yo digo que ya te me relajes. Haz lo que tengas que hacer para salir bien el año, para ponerte al día, pero sin meterte en problemas. El 2022 te trae cosas buenas para ti en el ámbito profesional. Así es de que vamos a tratar de terminar lo mejor que se puede el 2021. Esas personas desobligadas, pues en su salud lo hallarán. Tú no puedes meterte en cosas que no son de tu incumbencia. Tú deja a los que sigan realizando su trabajo como se les dé la gana o como a ellos les parezca mejor y usted a concentrarse única y exclusivamente en lo suyo. Si las personas dependen de ti o tú eres jefe de estas personas, pues aquí sí, tal vez no te quede más que apretar un poquito, pero acuérdate en el pedir es del dar. Igual a partir del día 15, Tauro, se me va a relajar bastante. Hay que mantenernos optimistas, hay que seguir con esa confianza que tienes en ti mismo y vas a ver cómo el mes de diciembre lo cierras bien y con muchos nuevos proyectos para el 2022. ¿Preocupaciones? Pues no. Como te digo, a relajarnos, a tratar de disfrutar lo que se puede este mes de diciembre y el 2022, pues ya veremos qué se hace. Y en el tema de la familia, de los amigos, pues mira que este mes va a ser verdaderamente agradable para ti si no te me pones terco, como ya te dije. Ya sea que estés en pareja o que todavía vivas con la familia, el consejo de la abuela vamos a tomarnos las cosas con filosofía. Nada de ponernos tercos, vamos a escuchar más y hablar menos, Tauro. Lo mismo que les dije a los casados, se los digo a los solteros. Vamos a tratar de mediar la situación, ¿para qué? Para terminar este mes en armonía. Si no estás de acuerdo con algo, hay que emplear el diálogo. Pero nada de que esto tiene que ser así, ¿por qué? Porque yo digo punto y final. En todo caso, yo creo que este mes de diciembre se presta bastante para que lo termines en buenos términos con la familia, para que hagas tregua con aquellos con los que has tenido problemas y sobre todo para que no te me calles las dudas. Habla con esas personas de las que tienes dudas, pero no te bases en los comentarios de los demás o en lo que te dijeron que dijo esa persona. Si tienes alguna duda, siéntate a hablar para que termines este año sin penas, sin resentimientos, sin pensamientos de venganza, aunque bueno, Tauro no es precisamente vengativo, pero de repente sí le quedan esas cicatrices en su corazoncito que dicen ¿Por qué si yo me porté bien con fulano o con perengano? ¿Por qué me paga tan mal? Sin embargo, Tauro muchas veces se deja llevar por comentarios negativos de terceras personas y esto realmente te hace daño. Si se trata de familia, de pareja o de nuestra segunda familia, que son nuestros amigos, que tenemos alguna duda, hay que preguntar, mis ángeles, sin andarnos por las ramas total, lo que va a ser que sea, pero escuchándolo ustedes, no chismes, no comentarios malintencionados. Tauro, tanto para la familia como para los amigos, este mes de diciembre se puede convertir en una muy agradable compañía. Vas a estar dando consejos muy buenos que van a ser de gran ayuda para tus amistades y para tu familia. Así es de que no dejes que nada te ponga grises estos cielos tan azules con los que estás cerrando el año y con los que vas a comenzar el 2022. Traes un muy buen año 2022, así es de que trata de cerrarme este 2021 lo mejor posible. Abraza a tu familia, dedícales tiempo de calidad, sal con tus amigos si puedes hacerlo, si no puedes o no quieres, pues a través de WhatsApp, de Zoom o de todas esas oportunidades que tenemos de redes sociales. Comunícate, es muy buen mes para que vuelvas a acercarte a esos amigos de los que te alejaste. Y bueno, mis ángeles, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de tu diciembre. Vienen fechas muy lindas, fechas que a ti te agradan porque son fechas familiares. Aquellos que estén lejos de casita por cuestiones económicos, porque pues de repente en su país no encontraron lo que necesitaban y tuvieron que emigrar. Aquellos que están pasando la Navidad en el camino, tratando de llegar a un lugar en el que creen que van a ser felices. Entonces, mis ángeles, vamos a ser positivos, vamos a pensar que todo va a estar bien. Y que si la vida no nos da algo que nosotros queremos en este momento, es porque hay buenas razones. Que tal vez nosotros no las veamos, pero que si se nos niega algo, con todas razones, por nuestro bien. Así que mis ángeles, no me forcen situaciones y vamos a terminar lo mejor posible este 2021. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme por favor un like. Si no están suscritos a mi canal, adóptense una abuela mal quedada. Sí, soy bien mal quedada, mis ángeles, pero hay que trabajar. Si no trabajo, ¿cómo pago el internet y cómo pago la luz? A ver, no tendríamos videos, así que hay que dedicarle tiempo al trabajo. Pero ustedes, mis angelitos, de verdad que me hacen muy feliz. Así que suscríbanse a mi canal y adóptense una abuela. Y bueno, los que ya están en este canal y por qué no, también los que se suscriban. Sí, también ustedes. Compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales para que ayuden a crecer a la abuela. Bueno, mis angelitos, que pasen una muy feliz Navidad. Que tengan un súper próspero año nuevo. Y nos vemos próximamente en un nuevo video para ver cómo me los va a tratar el 2022. Que miren que va a estar bueno. De momento a cuidarse mucho y por favor que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones, mis ángeles.